Buenas noches, muchísimas gracias por estar de nuevo de vuelta con nosotros aquí en Acción Positiva. Qué bueno que todos tuvieron la oportunidad, espero de haber degustado un fiambre, ese tradicional platillo guatemalteco. Y no solamente de degustarlo nosotros en nuestras familias, sino que ojalá que hayamos podido compartirlo con todos aquellos que no tienen acceso a él y que cada quien pues haya podido disfrutar de esta tradición guatemalteca tan importante que une familias y que obviamente debe ser compartida para que sea aún más bonita y gratificante. Nosotros vamos a seguir esta noche con el licenciado Walter Figueroa, con quien empezamos el domingo anterior en un tema sumamente importante que se nos fue la plática tan interesante y tan rápido que cuando sentimos el tiempo se nos había agotado. Muy atentamente el licenciado pues accedió a estar con nosotros de nuevo acá y pues vamos a retomar el tema en donde lo habíamos dejado. Para empezar, bienvenido licenciado, espero que haya usted disfrutado el fiambre, esa tradición guatemalteca tan bonita. Sí, claro, ahí estuvimos con la familia compartiendo un buen plato de fiambre, en este caso del fiambre rojo, que es el más tradicional, entiendo yo, digamos en Guatemala. Sí, yo creo que hay el blanco, el rojo, pero al final ya es un plato tradicional de Guatemala y ha sido, creo incluso yo, pronunciado como una parte de nuestro patrimonio nacional, lo cual pues qué bonito, porque creando tradiciones y creando costumbres es como se va construyendo la fortaleza de una nación. Y la otra fortaleza es cuando, siguiendo nuestro tema, vamos a seguir viendo cómo nosotros logramos trabajar un presupuesto nacional para que esa riqueza que se pueda producir, que se pueda generar, se diluya dentro de más guatemaltecos. No tenemos un censo preciso todavía, no sabemos exactamente cuántos somos en Guatemala, pero sí sabemos que tenemos necesidades muy claras, muy sentidas, muy específicas, las cuales todavía falta mucho por enfrentar. Licenciado, en el último programa, cuando tuvimos que irnos por razones de tiempo, usted nos estaba comentando, y tal vez volveríamos a empezar por ese punto, las recomendaciones específicas de ISEFI. Usted nos hablaba, por ejemplo, de la reorganización estructural del ente recaudador, como sería la SAT, la cual se considera fundamental para mejorar la captación de impuestos. También hablábamos de la necesidad de instituciones más fuertes para controlar la calidad de ese gasto. Pero le dejo de nuevo a usted la guitarra para que sigamos con este concierto tan agradable que nos está dando sobre un tema tan preocupante y tan delicado. Bueno, gracias nuevamente y de nuevo también, valga la redundancia, un saludo a la teleaudiencia de este espacio de análisis. Retomando las recomendaciones que hace el Instituto en términos del proyecto de presupuesto, hablaba de la fortaleza de una de las principales instituciones fiscales que es la administración tributaria. ¿Y por qué? Bueno, hablemos de tasas de incumplimiento de los dos principales impuestos que se recaudan en Guatemala, y me estoy refiriendo al impuesto al valor agregado, que comúnmente le llamamos IVA, y al impuesto sobre la renta, que comúnmente se le llama ISR. Estos dos impuestos recaudan alrededor del 80-85% del total de recaudación, y hablando concretamente de tasas de incumplimiento, la del IVA ronda, según cálculos del Instituto, alrededor del 40%. Y en términos del impuesto sobre la renta en la cédula de actividades lucrativas, estamos hablando de una tasa de incumplimiento de acuerdo con cifras que recientemente fueron publicadas por la administración tributaria, alrededor de 80-82% en los últimos cinco años. Eso da cuenta de que hay mucho por trabajar en esa institución. Si queremos recursos, no precisamente hablemos de aumentar tasa de impuestos sobre la renta, no hablemos de aumentar tasa de IVA, sino precisamente atacar, digamos, la defraudación tributaria, por ejemplo, el contrabando tributario, es esencial entonces que la administración tributaria tome un giro, se fortalezca de tal forma que podamos obtener mayor eficiencia y eficacia en términos de la recaudación de impuestos. Esa era una de las principales recomendaciones que hacía. Si puedo hacer un comentario en esa parte, que también lo hablamos con usted en nuestras pláticas anteriores. Yo sigo visualizando cuando hablamos de gasto, yo diría, mire, hablemos de inversión. Cuando hablamos de recaudación, hablamos de recaudar. Y usted menciona muy bien el impuesto sobre la renta, por ejemplo, una tasa de un 80% o algo así de incumplimiento. Pero por otro lado, también tenemos que tener claro, licenciado, que la economía informal en Guatemala, que no sé quién la genera o no sé por qué se genera, es el 80%. Entonces, también ese 15 o 20% que paga impuestos sobre la renta, en alguna forma también se echa al hombro el 80% que no paga. Entonces, también cómo mejoramos esa recaudación nosotros, pero también mejorando la gestión pública, mejorando la forma cómo se pueda pagar impuestos incluso. Aquí hay, hablamos de contrabando, que es obviamente un flagelo terrible, pero también sabemos que todo el mundo sabe quiénes son los contrabandistas. Hablamos de que hay evasión en el IVA, pero sabemos de cuántos lugares en Guatemala que jamás le dan factura. Yo creo que todavía desconocen que existe la factura, o por lo menos navegan con esa bandera. También yo creo que hay cosas obvias que la administración tributaria, la gestión pública, ignora o finge ignorar. Porque también, si queremos que el 20% pague por el 80%, no es justo. No es justo tampoco que el 20% va a dar absolutamente nada. Pero ¿cómo hacemos para poner juntos esas ambas cosas? Porque, como hablamos con usted también, yo creo que no es solamente captar más, es gastar mejor. No es solamente elevar la recaudación, pero que el 30% o 40% no se lo vaya en corrupción, no se lo gasten funcionarios deshonestos. Entonces, ¿cómo ponemos juntos mejorar esa recaudación nosotros, pero en este modelo que tiene economía informal como su ente más poderoso? Porque no solo existe, sino que incluso creo que ha venido aumentando la economía informal. Bueno, hablábamos de fortalecer el modelo de gestión de la administración tributaria. Hablaba de las tasas de incumplimiento y en esas tasas de incumplimiento usted va a ver reflejado el tema de la economía subterránea. Incluso podríamos hablar de economía no informal, precisamente, sino hasta economía delictiva. Entonces, por ejemplo, la SAT tiene mucho que trabajar, por ejemplo, en tributación internacional. La administración tributaria en Guatemala está haciendo esfuerzos, pero hace falta una parte significativa para poder capacitar al personal de la administración tributaria en términos de tributación internacional. Gran parte de ese 80% de tasa de incumplimiento es porque se movilizan bases impositivas de Guatemala hacia paraísos fiscales. Ahí hablemos del caso paradigmático de Fonseca, por ejemplo, y los papeles de Panamá. Entonces, en esos temas, como tan importante también es el tema tecnológico en la administración tributaria para hacer, por ejemplo, fiscalizaciones y control cruzado de información, también es necesario. Y también es necesario, por ejemplo, el tema del... Afortunadamente, la Corte de Constitucionalidad hace algunos días, bueno, algunos meses, dio marcha atrás en términos de la posibilidad de que la administración tributaria no contara ahora que sí cuente con, digamos, la posibilidad del secreto bancario para fines tributarios que ayuda mucho precisamente a cruzar cuentas bancarias con lo que se declara en la administración tributaria y que le da posibilidad para eficientar su gestión. Esos son algunos elementos que no necesariamente llevan a que los mismos paguen, sino que los que están pagando de manera eficiente paguen y que probablemente algunos que no están pagando también se incorporen al pago del impuesto. Un poco argumentándole ahí, licenciado, porque seguimos recalcando que el 80% de esta recaudación que no se da está ligada a esa economía informal, que a ellos no les viene de ningún lado el cruce de nada porque simplemente no existen. Entonces, no también sería importante que el esfuerzo de la administración tributaria, el esfuerzo prácticamente nacional, sea dirigido a incorporar a esa gente verdaderamente dentro de la economía porque, igual, usted puede seguir haciéndole auditorías a ese 20% todo el tiempo. ¿Y qué pasa con el 80% que no? Porque su fuente de ingresos más importantes probablemente está en ese 80% que no está tributando. Va a mejorar un poco en un lado, pero en el otro no. Yo creo que está bien, de acuerdo con usted que todo eso hay que mejorarlo y Guatemala en parte está haciendo parte de todos esos convenios internacionales, todas estas leyes FATCA y todo lo que está mejorando pues el cruce de información. Pero eso pasa totalmente por arriba de ese 80% que ni tributa, ni tiene cuentas, ni maneja facturas, ni maneja recibos y que simplemente ignora. Yo creo que mientras no tengamos claridad que si nosotros verdaderamente no enfrentamos esto y seguimos remachando sobre un cierto sector, pues va a ser muy difícil que el país pueda salir adelante. Allí hay que tener en consideración, por ejemplo, el tema del secreto bancario para fines tributarios no solo le da la posibilidad de cruzar elementos que tiene de la administración tributaria, sus declaraciones impositivas y sus declaraciones de cuánto ingreso están ligados al pago de impuestos y los ingresos que se están bancarizados. Sin necesidad, probablemente, de que yo tenga información de la administración tributaria, yo puedo tener, por ejemplo, algunas alertas que la misma superintendencia de bancos pueda tener en relación a un contribuyente y que cuando yo sepa de algo que la misma superintendencia de la superintendencia de bancos me puede informar a mí como administración tributaria no haya nada respaldado en pagos de impuestos. Entonces ahí, por ejemplo, yo podría incorporar a alguien que de repente tiene bancarizados sus movimientos de dinero, pero que jamás ha ingresado a algún fiscal. O sea, hay posibilidad, la posibilidad, digamos, es más baja, pero sí hay posibilidad de ir también a través del secreto bancario con fines tributarios, de ir incorporando, digamos, a personas. Yo creo que todo esto va sumando, ¿no? Pero también debía existir una conciencia en los mismos guatemaltecos porque muchas veces todavía se oye frecuentemente la pregunta cuando le preguntan, ¿no? Va a querer factura. Yo creo que eso debía ser una pregunta penada y uno siempre debería exigir su factura. Sabemos que en el precio que le dan está incorporado el IVA, pero si a usted no le dan su factura, debía decirle, mire, le va a dar el 12% de descuento porque no le estoy dando el IVA. Pero entonces yo creo que nosotros guatemaltecos deberíamos realmente de exigir, por ejemplo, que siempre nos den factura, no importa a dónde vayamos. Ahora, hay lugares que ni siquiera le preguntan si quiere factura, pues, ¿verdad? Entonces, pues cuando usted le dice, mire, mi factura, abren los ojos enormes y una cara de desconocimiento y de qué es eso de factura, ¿no? En fin, yo creo que debe ser integral esta visión, ¿no? Y no enfocarnos solamente en un sector, sino que realmente reconocer que el 80% es mayor que el 20% y, por lo tanto, el problema debíamos de ver cómo hacemos para incorporar todos ellos. Pero para seguir adelante con nuestros temas que veníamos hablando, usted hablaba sobre la fiscalización de la calidad del gasto público, la rendición de cuentas. ¿Quiénes son los entes que a nivel nacional deben de fiscalizar la calidad del gasto público incluido en el presupuesto? A ver, inmediatamente por ley orgánica de presupuesto uno detecta que es la Contraloría General de Cuentas y el Congreso de la República, que también tiene la facultad de fiscalizar el presupuesto de cada ejercicio fiscal. Y, digamos, en un término más normativo que positivo, también deberíamos de contar con la presencia de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la CEGEPLAN, que debería de monitorear el gasto, la calidad de gasto, pero también debería de evaluar la calidad del gasto. De tal forma que, si bien necesitamos el fortalecimiento de la SAT para recuperar ingresos, para fortalecer la carga tributaria, que en el proyecto de presupuesto decía 9.9 por ciento y que nosotros tenemos una estimación a 9.3, 9.4, pero también además no es suficiente sólo mejorar la carga tributaria, sino también mejorar el modelo de gestión pública, de tal forma que los recursos que se hacen, bueno, los incrementos en asignación que se hacen año con año a las distintas entidades, tenga un mejor uso. Por ejemplo, vemos los mil millones de quetzales para el Ministerio de Educación en aumento y vemos que la matrícula se pretende reducir. Entonces, ahí hay un elemento súper importante que también Guatemala tiene una debilidad y es la debilidad institucional en términos de monitoreo y evaluación del gasto público. Yo, como lo platicábamos anteriormente, pongo como ejemplo Chile, donde hay una institucionalidad para el monitoreo y la evaluación, por ejemplo, hablo de transferencias monetarias condicionadas. ¿Están bien diseñadas? ¿Cumplen con el objetivo o el resultado que yo pretendo atacar, que en este caso es la disminución de la pobreza general y extrema? ¿Cómo yo determino que estoy cumpliendo con ese resultado? Entonces, entra ya el tema no solo del monitoreo, sino de la evaluación. En Chile hay una institucionalidad, en México hay una institucionalidad, en Guatemala esa institucionalidad no existe. No hay alguien en Guatemala, a veces de repente viene el Banco Mundial, alguna otra multilateral que evalúa la calidad del gasto público y dice, bueno, las transferencias monetarias condicionadas sí están contribuyendo a la reducción de pobreza, pero no hay una institucionalidad que tenga, digamos, como su quehacer, evaluar los distintos programas. Estamos cumpliendo con la matrícula, estamos cumpliendo con el tema de reducción de la desnutrición crónica. Yo hablaba que en 2019 hay una meta de reducción de la desnutrición crónica, según como resultado, que vincula al presupuesto, pero la cumplimos. No hay suficiente información estadística para ir monitoreando si de verdad se cumplió con la reducción de 10 puntos porcentuales en desnutrición crónica para menores de dos años. Entonces, esa debilidad institucional en términos de monitoreo y evaluación también debemos avancear hacia ello. Pese a que la Contraloría y el Congreso de la República puedan fiscalizarlo. Creo que tienen muchas limitaciones de carácter técnico como para poder hacer un eficiente trabajo en términos de evaluar la calidad del gasto. En público, constitucionalmente, pues el Congreso tiene su obligación. Sabemos que ellos están infringiendo la ley constitucional porque no la hacen, es ejecución. Pero definitivamente, bueno, y lo peor es que nadie le pide al Congreso que cumpla su función. Todos lo sabemos, pero nadie hacemos accionar para decir, bueno, miren, ustedes están incumpliendo con la ley. Ahora, sí existe, pues, una obligación para ellos de hacer. La Contraloría también. Aunque hemos hablado con usted, pues, que la Contraloría en alguna forma debería reformar su forma de trabajo porque lo que nos están dando ellos son resultados post-mortem, ¿verdad? Lo que ya sucedió, lo que ya se robaron, lo que ya estafaron. Pero debía ser, mire, evitemos que esto suceda. Muchas veces lo que sucede en parte es por falta de capacitación del recurso humano, por falta de conocimiento. Ahí tocamos el tema con usted del servicio civil y cómo fortalecer la capacitación del servidor público. Porque también hay demasiados cambios políticamente. Los ministerios se usan como botines. El nuevo gobierno trae a sus gentes que trabajaron en la campaña y los quiere colocar. Y como no puede sacar a los otros por pactos colectivos, etcétera, empieza a sumarse y sumarse y sumarse. Y usted tiene esos tremendos y burocráticos ministerios. Pero, ¿qué otra institución podría ser o sería una nueva institución? El ministerio no cumple. La Contraloría cumple, pero tal vez tardíamente y parcialmente. No hay una institución ciudadana que tenga la vinculación. Porque esto requiere no solamente evaluarlo, sino que ser capaz de penalizar el incumplimiento. ¿Qué propondría ISEFI como una institución, crear una nueva institución? Por ejemplo, CEGEPLAN sería juez y parte, ¿no? Porque ellos no podrían evaluarse a sí mismos porque tal vez se perdería objetividad. ¿Qué podría ser entonces el que le pone el cascabel al gato? El ISEFI ha hecho ya una serie de análisis. De hecho, nosotros le llamamos el Boletín de Estudios Fiscales, en su edición número 21, que habla sobre un nuevo modelo de gestión pública para Guatemala. Y ahí se establece como una hoja de ruta que avanza todo el ciclo de política pública desde la planificación, donde es importante no solo planificar para el corto plazo, sino el medio y largo, que es la planificación prospectiva. Y el monitoreo, que en cierta manera abarca eso que usted decía, la Contraloría viene exposto. El monitoreo tal vez me puede dar señales, digamos, o alertas tempranas que pueden irme diciendo a mí, si vas por este camino, seguramente te vas para allá y ahí hay un precipicio. Entonces, concretamente, qué es lo que el ISEFI propone en ese documento es la institucionalidad pasa precisamente por algo bastante integrado, donde va temas de legislación. Hoy por hoy busca usted ley orgánica de presupuesto o busca en legislación fiscal, en políticas públicas sobre monitoreo y evaluación y quizá encuentra un par de líneas sobre, pero no se dice qué es eso. Entonces hay que tener un desarrollo establecido de una legislación o una normativa que me diga, bueno, presupuesto por resultados bien desarrollado, monitoreo bien desarrollado, evaluación bien desarrollado. A la par de esto, usted decía, CEGEPLAN, podríamos poner ahí alguna subsecretaría de evaluación, pero es juez y parte, ¿no? Entonces también buscaríamos, bueno, o se propone que la institucionalidad también implique alguna entidad de carácter autónomo en el tema de manejo del monitoreo y evaluación. Pese a que sea autónomo, tal y como se hace en México, por ejemplo, si quieren evaluar el programa de transferencias condicionadas, precisamente no lo hace la comisión, que es la Comisión de Evaluación, la Coneval, sino ellos sacan un concurso a licitación a nivel mundial para que, por ejemplo, universidades, estoy hablando de London School of Economics, Harvard, el MIT, etcétera, puedan participar y presentar, digamos, sus ofertas para poder hacer, digamos, los estudios de evaluación sobre algunos programas que ellos tienen en cartera. Entonces, esa parte que está muy debilitada en Guatemala, digamos, es como tomar las buenas prácticas internacionales, que no solo las encontramos en Latinoamérica, podemos ir a Europa, podemos ir, digamos, Canadá, Estados Unidos, y encontrar esas buenas prácticas para poder comenzar a dar los primeros pasos en la institucionalidad del monitoreo y evaluación. Volviendo al tema del Congreso de la República y sobre algo prospectivo, y que viene en alguna de las recomendaciones que hace el ICEFI sobre el proyecto de presupuesto. Y hablábamos sobre el tema de fiscalización exposta. Yo, bueno, terminamos el programa anterior diciendo hay algunas asignaciones que parece no tener sentido, no se justifican. Y estamos hablando del Ministerio de Agricultura, 55 millones de quetzales, hablemos del Ministerio de la Defensa y ahí hay la incorporación de 200 millones de quetzales para la defensa del espacio aéreo. Da la sensación que eso probablemente sea utilizado para comprar los Pampa 3, pero por ejemplo, eso es lo que el Ejecutivo le está proponiendo al Legislativo. Y el Legislativo en ese sentido, y esa es también la propuesta de ICEFI, es ¿por qué vamos a dar 55 millones para las ONGs? ¿Qué justificación tiene dar esos 55 millones? ¿Por qué vamos a dar 200 millones muy probablemente para aviones? ¿Cuándo se está recortando el presupuesto al Ministerio de Salud? Y el de Educación. Y ahí ya tenemos algún elemento de fiscalización prospectivo y de quién debe partir del Congreso de la República, en el sentido de velar antes de que se apruebe el presupuesto por la calidad del gasto público que le está proponiendo el Ministerio de Finanzas Públicas. Le menciono otro elemento. Hay una reducción para el Ministerio de Comunicaciones de mil millones de Quetzales. Hablamos recientemente de la calidad de la infraestructura del país. Vamos a ver la infraestructura vial. Estamos, yo le digo, aquí estamos en la luna por los cráteres en los que nos manejamos. Pero también hay elementos de infraestructura que se pretenden manejar por la vía o por la modalidad de las alianzas público-privadas. Y ahí déjeme decir que puede tener vicio de inconstitucionalidad lo que se está proponiendo en el proyecto de presupuesto. Esto es una evaluación muy integral, ¿verdad, licenciado? Y obviamente yo creo que esto nos coloca ante la responsabilidad verdaderamente. Uno que ustedes también lo señalan ahí en ISEFI de la importancia de la participación del ciudadano. Por eso le agradecemos que usted esté hoy aquí con nosotros, transmitiéndole a nuestra audiencia, pues puntos importantes para que queremos que a cada quien le quede esto. La participación ciudadana es muy deseable, es muy bonita, pero cuesta ejecutarla porque obviamente no es ni vinculante ni se encuentran los canales. Pero también obviamente es muy importante la función del Congreso. No nos vamos a contestar la pregunta que le voy a hacer porque no vamos a tener tiempo. Pero yo tengo serias dudas de la capacidad de los señores diputados del Congreso para evaluar verdaderamente, técnicamente e incluso políticamente, las necesidades de un país. También platicamos con usted que pues un presupuesto ya casi debería ser multianual, pero acompañado de planes de largo plazo con visión de país. Educar, sanar a un país requiere 25 años de acciones conjuntas, ordenadas, coordenadas y secuenciales. Aquí cada nuevo gobierno que viene trae sus ideas y pone hoy cambia este plan por el otro. Entonces siempre vamos en un rumbo hacia un lugar o hacia el otro. Mire, desafortunadamente otra vez el tiempo se nos vuelve a ir y pues quisiera pedirle un último mensaje en 30 segundos para nuestra audiencia sobre alguna recomendación específica que usted quisiera dejarle como el jugo realmente de lo que hemos estado hablando. La propuesta de presupuesto para el año siguiente trae posiblemente una reducción del gasto público social. Se debe entender que esto puede ser un factor de vulnerabilidad, de consolidación democrática en Guatemala que ya viene en el proyecto de presupuesto de tal forma que se le insta a las comisiones que van a hacer el dictamen en el Congreso de la República y al Congreso de la República que piensen que el proyecto de presupuesto de una parte puede ser un instrumento de desarrollo económico y social. La propuesta no está encaminada hacia ese sentido y por eso ahí está el análisis del ICEFI que les puede servir para hacer, digamos, las enmiendas necesarias y por otro lado el mismo presupuesto puede ser un detonante de inestabilidad democrática en el país. Muchísimas gracias licenciado, me parece muy importante este último mensaje que usted está dando porque lo comparto, lo comparto plenamente en el hecho de la responsabilidad que esto significa. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, a ICEFI por el aporte que hace permanentemente y pues obviamente ojalá que este aporte llegue a ser oído, a ser analizado y a ser parte de un buen resultado presupuestario por parte del Congreso. Gracias por haber estado con nosotros, es un tema muy importante, interesante cuando analizamos el impacto que tiene sobre el futuro de Guatemala permanentemente. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Acción Positiva. Gracias.